En Barranca Bermeja se adelanta la octava jornada de cirugía de labio fisurado y paladar hendido, operaciones que se están llevando a cabo con niños y niñas del Magdalena Medio y otras regiones del país. Actividad que es promovida por la Fundación Alegría del Estado de California, Estados Unidos y cuenta con la participación del Club Rotario, la Cruz Roja, Ecopetrol y profesionales de la salud en calidad de voluntariado. Pues la verdad es una alegría ya de, con este ocho años, 516 niños operados hasta el momento, más 60 en esta jornada. El compromiso se afianza porque acabamos de firmar el convenio por 5 años, con este como su primer año. Entonces imagínate la alegría que tenemos de beneficiar a niños de estas patologías de cirugía de labio fisurado y paladar hendido, no solamente de Barranca Bermeja, sino del Magdalena Medio y de Colombia. Entonces es una alegría que nos llena inmensamente. Desde el 2 de septiembre hasta el próximo viernes, 6 de septiembre, se realizará en las instalaciones del Hospital de Ecopetrol las operaciones a 60 niños que fueron beneficiados con este programa y que tienen la oportunidad de poder transformar sus vidas y las de sus familias gracias a esta labor. Ecopetrol, que además de facilitar el uso de las dos salas de cirugía del hospital, contribuye con la atención posoperatoria de los niños hasta por las 24 horas. Son niños que tienen unas condiciones de vulnerabilidad muy altas. Las personas y las familias que se han beneficiado de este programa son familias de Santander, norte de Santander, el sur de Bolívar, el sur del Cesar. Han habido también niños de Venezuela que se han acercado al programa. Con las entidades que acabo de nombrar, nosotros hemos hecho esfuerzo y Ecopetrol ha facilitado sus instalaciones de la policlínica en Barranca Bermeja y con esto verdaderamente lo que estamos es cambiando la vida de muchas familias. Médicos especialistas quienes se han descapacitado fuera del país y médicos extranjeros son los encargados de hacer estas operaciones con la mejor disposición y de manera voluntaria para llevar alegría y esperanza a niños y familias en condición de vulnerabilidad. Una de las particularidades de la Fundación Alegría es que inicialmente fue conformada por profesionales colombianos pero a los cuales, colombianos que vivimos y trabajamos en los Estados Unidos pero al cual se han ido integrando otros especialistas de los Estados Unidos. Hay un personal iraní, una de las doctoras es cubanas, así que tenemos de muchas nacionalidades y de muchos ámbitos médicos y profesionales. Hasta el momento se han realizado más de 400 cirugías que benefician a niños y niñas. La invitación es para que más familias en condición de vulnerabilidad escriban a sus hijos para que se beneficien en una próxima jornada.